Que triste la sabe, lamento del viento, parece que sabe lo que llevo dentro El sol se ha nublado, el ciclo me arrastra, y a solo me guida, este cielo negro Yo no culpo a nadie, labre mi desgracia, traición en amores, y transferir el juego El tiempo no vuelve, y yo soy rebelde, por eso camarigo, el sendero negro Esta amarilla derrota que arrastró, solamente por ella no siento Es por eso que ya se ha marchado, y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar y verdadero, yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que tocó llora, es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se denota Yo no puedo culpar al destino, yo solito labré mi derrota Música Yo que tuve un hogar y el verdadero, yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora, es tal vez este orgullo malvito Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino, yo solito labré mi derrota